Yo no sé qué pasó, pero así sucedió y entonces Yo la vi y en medio su mirada causó emociones Me dice que se queda y que eso no termina, ya Y luego vamos para arriba Y me dice que se queda y que eso no termina, ya Y luego vamos para arriba Y si me llama otra yo le doy una vuelta en el coche Es que está buena y quiere que me la lleve otra vez de rosé Y si me llama otra yo le doy por la noche en el coche Es que está buena y quiere que le dé otra botellita, no sé Y dame de tu amor, que esta noche contigo prendemos Dame el lado, que este party esta noche rompe Vasco si tu despites y me llores rotation ¿Vekeit de nuestros monos, muchos sean jóvenes? Oh 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 tume aqui Oh 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 Y dame de tu amor Que esta noche contigo aprendemos Dame el lado Que este party esta noche rompe Si aparece como quien no forme Simplemente!" Europas por B问题! ¡Oh! 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 Estoy vivo! Estoy vivo! Estượngここ.. Estoy vivo! Gracias por ver el video.